Desde luego es un tema fascinante, pero más que todo para nosotros es esencial conocer nuestras raíces. Recordemos lo que dijo creo que Amado Nervo, yo no soy poeta, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, y quiera si no el hombre es un ser histórico. Los cromosomas, los genes que llevamos, nuestra fisonomía, nuestra conformación anatómica y quizá también hasta el genio que nos cargamos, se debe más que a los compañeros que tenemos, a la historia, a los padres que tuvimos, al entorno cultural en que nos desarrollamos y por consiguiente debemos conocer bien nuestras raíces, si no, no podremos planificar nunca jamás un presente o mejor todavía un futuro.